Estamos en Chicago con una misión, cruzar todo Estados Unidos en coche en menos de 14 días Y os preguntaréis por qué, y es que he preparado un regalo para mis dos mejores amigos en Las Vegas Ellos se creen que simplemente estamos haciendo la Route 66, pero realmente no es así Pero antes que nada, para empezar este viaje necesitamos alquilar un coche Pero lo que no sabíamos es que se nos iba a complicar tanto como siempre Estuvimos durante bastante rato debatiendo qué coño hacer Porque como comprenderéis, 7000 dólares era una barbaridad para alquilar un coche solo dos semanas Hemos alquilado el coche, nos pedían en el mostrador, no sé si la grabaron ahí 7000 dólares por uno No señores, lo hemos pillado por internet, 2000 dólares en teoría Lo ha dicho la señora, la señora nos ha dicho reservarlo por internet que sea más barato Hemos reservado un Dodge Durango, 7 plazas, negro, cómodo, 2000 dólares Hemos alquilado de Chicago a Los Ángeles, y en Los Ángeles a los campeonatos finales Y luego, pues bueno, a ver, falta aún a ver por qué Somos menores de 25 años, y en teoría aquí en Estados Unidos y en todo el mundo Si no tienes 25 años no te alquilan un coche, o tienes que pagar más de seguro, o no sé qué movida Ahora iremos y a lo mejor nos hacen pagar 4.000 dólares por la fin Pero bueno, a ver qué son Nada tío, es lo que hay, es lo que hay, al final son unos saca dineros tío, son unos saca cuartos tío Hola, hola El susto, ¿sabéis quién nos va a dar un susto en el hotel, señores? La negra que se va a pillar del emisario ¡Hola! ¿Qué va? Todas me encantan Todas las negras De la más marrón a la más blanca Como nos da un coche de mierda, señores A ver, ha llegado el tío, esto es súper raro, nos ha dicho Cualquiera de aquí, que veis que tiene el maletero todos levantados Elegir el que queráis, es una loot box esto, tío, en Estados Unidos Está de lujo, chaval Esto es súper loco porque, mira, te lo abren, te dejan las llaves ahí Y te dicen, llévate el que quieras, tío, como si nada No, pues está bien, porque si necesitamos algo aquí, no hace falta abrir el malete Lo vengo aquí, abro todo Y si alguien tiene que ir a dormir, se tumba ahí, hermano Claro, ya, ya, ya Me pillo aquí un cojín del hotel y me tumbo aquí a dormir Inicia la ruta, tío, ya tenemos coche Ahora vamos al hotel Son las... son las 12 del mediodía Estamos en Chicago Y ahora, oficialmente, tenemos el coche Empieza la ruta 66 Y luego os diremos el objetivo final de la ruta Toma Ese va a ser... la creme de la creme Por fin, por fin podemos decir que hemos llegado, estamos en Chicago, nos preguntaréis todos aún, se preguntará todo el mundo ¿Qué estamos haciendo aquí en Chicago? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué hacemos aquí en Chicago? Bueno, es que casualmente Chicago es de las ciudades... no es... no es la ciudad... es la primera ciudad donde se empieza la famosa... ¿La ruta emisaria? La ruta 66, señores Toma, señores Así que vamos a... es un formato nuevo esto, espero que os mole, es la primera vez que hacemos como una serie de Youtube, me he traído aquí a Ané, mi cámara y editor también, vamos a estar 15 días grabando íntegramente para Youtube Ahora luego, por ejemplo, ahora vamos a comer y luego haremos algún IRL, quizás metemos en este vídeo fragmentos de los IRL, pero la idea aquí será hacer todo para Youtube, señores Empezamos en Chicago, vamos a pasar, señores, por Nuevo México, Texas, vamos a ir a Gran Cañón, Alburquerque, ahora estamos en Illinois, creo Vamos a ir a California, a Los Ángeles, pero la guinda del pastel, señores, es en Vegas No diríamos aún qué vamos a hacer en Vegas, todo este viaje tiene un motivo, tiene un motivo muy especial, muy secreto, muy bonito, yo diría Especial, único, pero bueno Unos principios muy chulos Espero si ya lo hubiera, no vamos a hablar mucho de ellos Nos hemos alojado en el Hotel Congress Plaza Es el de Congress Plaza Hotel, que es famoso, a ver, dicen que es que está encantado Hemos llegado esta mañana, no hemos visto nada del hotel, simplemente hemos hecho el check-in y dejaron las maletas, tiene una pinta curiosa A ver, yo entiendo tirado por... no pasa nada, pero o sea, no voy a pensar porque me acojono un poco Vamos a cintar ya, que esto ya está la polla, vamos a comer, vamos a ver IRL, y luego por la noche ya se verá qué hacemos IRL ahora Sí, ahora vamos a ver un poco de IRL, venga, va, señores A currar, bueno, vamos a estar ¡Ah, es el directo, señores! ¡Un paso, señores! ¡Pero esto es que es la santa tricidad! Primer día de la ruta 66 Primer día, primera parada, first stop en Chicago Llevamos en Chicago, ¿cuántas horas llevamos? Dos horas En la ciudad de Chicago, dos horas Ya hemos pegado un vuelo esta mañana de Miami, Iván llegó el otro día, que a ver, es que es una gran incorporación a Nintendo No hemos avisado de llevar hasta aquí ya Bueno, estoy aquí, ya, bueno, hasta en mi chat había una exclamación, exclamación Miami y ponía Iván llegó a Miami el 24 Bueno, ya estamos aquí, estamos en Chicago Hemos pegado un esclavo, señores, ¿sabes? ¡Joder, tío! Ya, nosotros, ya, nos paga los cobrinos ¡Eh! ¡Mirad las manos! ¡Mirad las manos! ¡Frihan! Estilo Freehan Estilo Freehan Aquí ya nosotros, es que ni miramos el chat ya Hemos pegado al maldito amigo, tío Dos años aquí, detrás de las cámaras ¡Hala, señores! Por favor ¡Vamos a ginkar, señores! ¡Extensible ginkando, tío! ¿Qué vamos a hacer en el primer RL? ¡Pues ir a ginkar, señores! ¡Ginkar, ginkar, ginkar! Yo no sé qué te voy a decir, es que a mí me gusta mucho más Me está gustando mucho más Chicago que Miami Eh, yo tengo que decir también esto, eh Es mucho más bonito, objetivamente, es que esto es una puta ciudad, tío Pero parece el Liberty City, tío Vamos a utilizar por ahí, hermano Se vienen cosas muy guapas, tío Tenemos unas cosas preparadas en Vegas, tío Eh, pero eso... No se puede decir nada, quien lo quiera saber, todo para YouTube Sí Aquí no vamos a liquear nada de la serie A partir del día 5 o 6, eso va a ser una barbaridad Empezamos hoy, señores, y durará unos 15... 15, 16 días Podemos entrar al 7-11, que lo quiero ver ¿Vamos a grabar un 7-11 de aquí? Bueno, eso Quiero ver algo, a ver si hay algo que me apetece y lo pruebo ¿Te molesta mucho? No, no Eh, escúchame, eh Estamos aquí y acaba de empezar, acaba de empezar la ruta, eh Déjame en paz, tío Acaba de empezar la ruta, eh Hermano, tío, que es en paz, tío Vale No, por qué No, no Antes de abrir en directo no has tenido problemas, ¿sabes? Bueno, vale Es mi problema, es mi problema que se ve en la cama Es mi problema, yo no duermo con él Pero estamos en directo, esto Va, va, tío, compra algo A ver, quiero probar una porción de pizza, a lo mejor Ok, thank you so much, sir Huele que engorra todo, ¿sabes? Huele Huele Suma Ahí, déjame comer una Mmm Uuuh ¿Quieres una? Sí, sí Uuuh, sí, sí, dice Ojo no te pinches Y ahí Y ahí Hala Y ahí Uuuh, me recuerda de Corea, tío, está increíble Nos viene un viaje por delante, tío O sea, un 15 15 barra 20 días Conduciendo cada día una locura De allí para allá Vamos a estar en Alburquerque, en Nuevo México, en Las Vegas En Illinois, estamos ahora ¿Dónde más vas? En Arizona Alburquerque Alburquerque otra vez, Las Vegas ¿Dónde los indios? Vamos a comer un pollo con papá ¡Hala, un pollo por el ojete! Bueno, quiero comprar una sodera que ponga en Chicago Un inglés va a España, en plan, llega aquí con una camisa entera Claro, Formentera Murcia Al Guayres Formentera NPC, NPC Vale NPC, mira, con tu puta bravaos, la puta boca, imbéciles Extensible de ginkar, ¿no, Iván? No, no, como sea ¿Qué vas a comer tú aquí? No, ya que no lo tengo ahí en lo que voy a ir Hasta quieres poner la puta cámara bien, tío Ahora te lo pagas tú, eh, la comida Para pillar el coche, tío Hemos estado dos horas Que querían cobrar unos 7000 dólares 7000 dólares al alquiler de coche, señores Yo me voy a coger medio pollo Mira, como tú si se das así durante todo el viaje Es que me pide un puto vuelo mañana Va en serio, Iván Ah, pero vamos a quedar ahí Chepan 4K, joder, señores Mira, no empecemos, eh, tío No empecemos, ¿vale, señores, tío? Se me ha caído ahí, tío Semen de pitufo ¿Cómo te casarías con una cowboy, una chica así Que supa de su cowboy, con el gorro? Yo me tengo, me compro una Ford, una Ford Pickup Y trabajo en una destilería de whisky ¿Cómo llevas la llegada? A ver, ¿qué impresión te has llevado de nosotros? Soy sincero, de verdad Muy buena gente y tal Lo de llegar y fumar porros Te mató un poco, ¿no, de? Ahí me sorprendió personalmente Ya tenía el porro liado en la mesa A la que por fin lo grabamos el lugar Mierda, no balasean 15 dólares, ¿qué os parece esto, señores? 15 dólares, bueno El itinerario lo he hecho Paula Porque solo pediré que, tío, Paula, ayúdame con esto Porque es que yo no puedo No, no me da la vida Estoy currando todo el día Que tengo loco a Win hoy en dos horas Creo que Paula no me va a dar tiempo a hacerlo ¿Lo puedes hacer tú, por favor? Que Paula es un amor de personas, señores Me lo ha hecho ella Y luego todo lo demás Lo ha hecho Ney Le pasé el itinerario a Ney Le dije, Ney, plantea los vídeos De 15 días Y ayer lo miramos todo por primera vez Yo me quedé con una frase que dijo Dani A la hora de hacer la reunión A ver, tío, vamos a sentarnos desde qué A mirarlo todo bien Pero vamos a estar aquí serios Como si nos tenemos que estar media hora Como si nos tenemos que estar media hora Somos unos currantes, madre mía Voy a la callecita, a pasear por Chicago Eh, los niños deben estar contentos Que los reyes de DRL vuelven, eh Eh, los niños deben estar contentos Los niños están contentos ¡A un Chicago, papá! Ney, ney, ney periquero ¡A un Chicago, papá! ¡A un Chicago, papá! ¡A un Chicago, papá! ¡Hola, entramos o qué! Mira, Iván ¡One dollar, cómic! ¡Hostia, pues cuidado! Estos son de un dólar Son grapas Son grapillas, sí Pero mola, la verdad Soy un gran fanático de los cómics, yo ¿Tienes un gran fanático? ¿Cuántos tienes? Uno Vale ¿Qué hace este hijo de la ventura si no se me pasa aquí? ¿Qué hace? 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 ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Puedo de respeto, Iván, tío Vamos, pa, 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 pa Me quedé atrapado Ey, un putic es guay, ¿sabes? Guay, no paramos de trabajar, señores Nosotros no cerramos directo Y nos tenemos que poner aquí a leer el puto guión de Ney, tío Hay que contar la milonga que tenemos que contar, tío Eh, así, tú... ¿Os imagináis que en los vídeos de YouTube son así? Es súper informal, súper formal, ¿sabes? Señores, estamos aquí en un monumento muy importante de la historia de Chicago De BIM De BIM Así, todo el rato Me voy a pegar un café ¿Cuánto te pagas tú de alquiler en Chicago? Alrededor de 7.000 dólares ¿7.000 dólares? ¿7.000 dólares? ¿7.000 dólares? Sí ¿Y es grande el piso? Sí Vamos, si quieres te lo enseño ¿Podemos ver el piso? Vamos Hemos alquilado aquí un apartamento Vale Tú dices que es tuyo Y ya... Y vale Vale Aquí duermo yo A ver, la verdad para... Para todo el tema de... Bueno, por dormir pues bien, ¿no? ¿Puedes dormir aquí bien? El problema... Sí, el problema es si me viene a la hora de mear, cagar y todo eso Pero, ¿cómo lo haces? Tengo que ir al parque Espero que os guste mucho esta serie, la haremos de todo corazón, señores tío Depende si os gusta mucho o poco Pues vamos a hacer más Vamos a hacer más Por favor, dejadme en el like Dejad like Apoyad muchísimo este vídeo Comentario Suscripción Y también, eh... Edes activado You can't record on-road Señores Señores, call down Ahora mismo Sirius and call down El riguroso directo Ay, ching, call down Vamos pa' aquí Hola, qué guap, eh, en verdad mole, eh Ahí está la alubia, hostia, la puta alubia Tenemos ahora la famosa Hagen-Dazs en español Alubia americana de Chicago La famosa Hagen-Dazs Eh, no, honestamente, yo veía en fotos y me decía Esto es una puta mierda En persona mola Claro Toma Mola, es raro, tío Mira, está muy sencillo Porque mira, te haces la foto Están ella aquí ¿Se ven, eh? Sí Están ella ahí con la cámara todo el día, tío Toma, burla Explotado, tío Toma, toma Toma Eh, que estaba haciendo así al de ahí por detrás, ¿no? He visto Eh, eres así, eres así Bueno, pues ya hemos visto la alubia, ¿qué se hace ahora aquí, señores? Aquí me lo explica ¿De dónde sois? ¿De dónde sois? Muy bien Mi hija ¿Es tu hija? ¿Es tu hija? No No, no, es mi hija Ah, muy joven No, pero es mi prima Ah, prima De Colorado De Colorado De Colorado Nosotros estamos haciendo la Ruta 66 Oh, Ruta 66 Oh, Ruta 66 Oh, ustedes Sí, es el primer día de hoy Oh, bien ¡Hola! 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 ¡Hola, sacos! ¡Hola, zapatos! ¡Hola, zapatos! Oh, España ¡Barcelona! 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 Tiene usted muy buen acento Tiene usted muy buen acento Muy buen acento Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Chao Chao Bye bye Habla mejor que el emisario Estuvo en Barcelona en el 66 ¿Cuántos años tendrá esta mujer? 128 Mínimo Mínimo dos Estaba ligera la tía Estaba más ligera que yo No, no, no Tiene más años que mi madre O sea, 66 Mi madre es más joven que el 66 Son dos moros, eh, tío ¡Fua! ¿Somos germans o no somos germans? Son dos moros Somos germans o no somos germans Farafell Farafell brother Farafell brother ¿Parecéis hermanos? Nos perdemos A mí, a mí, te lo juro que me dicen que sois hermanos Es mi primo que lo hemos enchufado aquí a grabar No me lo creo, tío Lo hemos enchufado aquí Lo hemos enchufado aquí Lo hemos enchufado a mi primo aquí a grabar Esta es la zona más grande de todo Estados Unidos Es una barbaridad Eh, señores, para lo que os preguntéis Para lo que nos preguntéis Estamos aquí en la Trump Tower ¿Qué pasó aquí? Esto es súper importante de explicar Porque aquí fue cuando me besé por primera vez con Fue la primera vez que nos besamos yo y Alex Somos igual, somos igual en persona que fuera de directo Fuera de directo es peor, yo creo Sí, aquí sí Un poco más vasto, quizás Un poco más vasto Bueno O sea, decís cosas que no diríais Sí, 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 sí A ver, a ver, a ver ¿Sabes lo que podríamos hacer y no es coña? ¿Qué? Cuando estemos por Texas, tal Ir a un bar de country a bailar country, tío Vamos, yo sé Es como No rompas más Pero que molaría, tío ¿Qué haces así country? Nos compramos un sombrero y lo que la vamos para allá Hombre, sombrero, camisa, pantalones ajustados, botas Eso será en tres, cuatro días, tío Pero con botas con estrella de esa y todo Claro, con piel de sardina o algo No, que tiene la redonda esta detrás Ah, con la escuela, con la escuela Mira, vamos a montarnos en esto, estoy aquí Dale, pero la carretera, dale, estoy por la carretera Se va todo un rato para la pierna Porque están todos mirando para todos los lados Eh, eh, equipo, pedaleando los pica piedra, eh Sí, sí, estoy pedaleando ya Eh, por la fuente, saltamela ¡Por la fuente, por la fuente! ¡Por la fuente, por la fuente! ¡Pero perrear, gordos! Se dio muy rápido, tío ¡Ah, gordos! ¡Ojo, mira que hay un patch aquí, eh! ¡Hostia! ¡Hostia! Si, delante, si, delante Si, delante Mira, mira, mira Hola, 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 pérdete Ahí, ahí, toma Estamos en Miami, cago Estamos en Chicago, cago No, estamos en Chicago, ya, hola Hola, hola, eh, 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 eh Por favor, adanjasos, así No, hijos de puta, en la mierda todo esto Vamos a ir a trabajar, así que no paramos de furrar, tío ¡A ver! Señores, adios Somos unos expulgantes, macho, no paramos de trabajar, tío Y ahora tenemos que ir fundiendo, devolver la bici de los cojones que nos van a cobrar porque llegamos tarde, señores Tenemos también el conductor por si acaso, porque hemos estado a punto de morir Son, señores, las 17.41 y había que devolverlo al 40 Y tenemos aquí 10 minutos y somos 4, bueno, 4 no, 3 gordos porque Ney no está gordo 3 gordos pedaleando, ya si vamos a tiempo, se me han quedado 100 euros de depósito, tío A ver si no nos lo van a pagar, pero bueno, vamos para allá, vamos para allá Perdona, eh, ha cansado más de lo que nos pensábamos, que hemos llegado unos 5 minutos tarde No, está bien Perdón, eh, nos estábamos así, fofocados por el paseo ese, que somos la casa Vale, disculpate, muchas gracias, thanks so much Al principio, tío, estaba de puta madre, ah, no cansa Cuando me he puesto el conductor, a ver, recordad que pesa 240 kilos Y el único movimiento que hago es el de levantarme a la cama y caminar para pillar comida, o sea Tío, mirar este, tío, señores, tío, no puede ser esto, eh Eh, señores, el necio no se entera de nada, eh, lleva toda la mañana grabándonos, tío Llegamos aquí, nosotros, mira, uno con el tic-tac, yo también ahí mi bola Y van sobando y este, tío, toda la mañana grabándonos, miradlo ahora, señores No puede parar de editar ¡CAPILLOS! Que emisario, tío, estás cansado de tanto tu currar, ¿no, tío? ¡Wow, señores, hoy nos hemos pegado un trote, tío! ¡Ah! ¡Pegado un trote hoy, macho! ¡El fallecito! ¡Faixi! ¡Qué asca! Punto interesante del primer sitio de la ruta McDonald's El McDonald's, ¿cómo se llama esto? Creo, McDonald's headquarters ¿Qué pasa con este McDonald's? ¿Qué hay de especial aquí, Iván? ¿Qué hay? Bueno No, 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 mira, ahora por el bocón Vale Ahora sí, ahora por el bocón No, yo no digo nada Vale Dilo tú Pues es un McDonald's con comidas de muchos países, señores, tío Está, aquí podéis comer McDonald's de España, de China ¿De qué fáis más? De Estados Unidos De Marruecos De Irán De África no Porque no hay Porque no hay Vale De Venezuela tampoco De España Espero que sigamos probar de España, de Estados Unidos Yo lo juro que compro de España Así que vamos adentro, va, a ver qué hay Ojalá hayan Eh, patatas and bacon cheese No he dicho hayan, vale Ojalá hayan Esto lo hemos grabado, vale Pero habéis visto lo que he hecho Abre el bolso ahora mismo Señores Ábrelo Ábrelo Hemos hecho I más D, vale, señores No vamos a enseñar lo que es Por si acaso Pero os podéis hacer una idea Señores, por favor, esto que coño es, tío Por favor, este tío Puede parar, tío Pero que lleva en el bolso Pero esto os parece normal, tío Vamos al McDonald's ahora mismo ¿Cómo sabemos que es el McDonald's internacional? Porque hay el Mappo Mundi Global Favorites Mira, mira Favoritos del mundo Papitas No sé qué Vamos a favoritos del mundo A ver qué hay Solo hay una burguesa ¿Qué es esto? Eh, que solo hay una Ah, americana encima, ¿sabes? Por la cara ¿Burgues? A ver Papitas Ah, vale Aquí hay varias Eh, solo hay, solo hay la de, la de Londres Producto, está todo agotado Mira, mira, graba ahí No hay nada de España, tío Eh, de España como que Berry McPop Si no me he comido un McPop en mi vida en España Como que no, porque no lo encuentras Porque tú se puta Está todo agotado, tío Mira, es que ves lo loco de Estados Unidos Te venden bacon suelto Por dos dólares Pues venga Pues mira, esto iba a ser un vídeo Si os voy a enseñaros el McDonald's Con comida de todo el mundo Y vais a ver cómo es un McDonald's en Estados Unidos Correcto Claro, vamos a ver eso Porque solo hay comida aquí Me voy a pillar esta yo A ver, para probarla La de, la de Londres Vaya estafa, ¿no? A ver, que más Vamos a investigar todo bien Porque seguro que no estamos saltando algo Papas, mira Hay estas aquí de Malasia Que son como para dar rufles al jamón Las pillamos Nos vamos a probar Happy Meal No hay ninguno de fuera Vale, mira Hay un McFlurry de Bélgica Sí, hay el McFlurry este Cookie McFlurry Biscoe de Bélgica El problema es que Vamos a pedir lo mismo Porque no hay nada más O sea, que es esta estafa de mierda Una estafa, es una jola Si venís de la ruta 66 Podéis esquipear este p*** McDonald's Tengo enfadado yo, tío O sea, me quería pillar algo de Turquía O algo, en plan, un kebab de estos Mira esto, tío Está todo agotado En plan, agotado, agotado, agotado Solo hay esto de aquí Pero igualmente, aunque esté agotado Tú te vas a hamburgues ¿Qué hay? Mira, mira, mira Favoritos del mundo ¡Ah, eh, eh! Se han añadido ahora ¿Qué cojones? ¿Han spaneado? Es que bandera es esta Mira, nos han oído Esto de aquí de Hong Kong Esto es, eh, eh A ver, a ver qué es Es que hace mucho que el juego al FIFA, tío Ah, vale Pero aquí debe ser Malasia, ¿no? ¿Qué coñeros? Esto es un Rufles Iván, ¿qué pasa, tío? Que te veo rallado Ah, tío Que estamos en el McDonald's Internacional Sí, ¿qué pasa? Y me he pillado varias cosas De diferentes países Sí Obviamente no quiero dejar nada Porque lo quiero probar todo Y no tengo suficiente, tío Tienes 20 dólares ¿Cuánto cuesta? 23 dólares Y tengo 20, tío ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo que qué hago? Tío, utiliza un truco, tío ¿Qué truco? Yo conozco la página web Locowill.com, tío Metes 20 euros al Aviator Lo multiplicas en 23 ¿Sabes cómo funciona? No, enséñamelo, porfa Ven aquí, que te lo enseño, tío Tío, te metes en Locowill.com Enlace para registrarse Creo que lo tiene en la descripción del vídeo Y en el QR que sale aquí Ah, o sea, yo voy a tu vídeo Tú vas a mi vídeo, a los comentarios Entras en el enlace de Locowill Te registras con mi enlace Nunca desde la página web, señores Con mi enlace Porque así nos apoyan a los Vale, vale ¿Y qué haces con los 20 euros? Metemos 20 euros en el Aviator 20 euros Empieza a volar Y... 24 euros Ah, lo hemos ganado 25 Ya lo está Ya puedes pagar Ya puedes pagar Ya puedes pagar Orden completa Esto sabes gracias a quién? A Locowill Señores Locowill, registraros en el comentario fijado Y en la biografía Y en el QR que está saliendo ahora mismo Aquí en pantalla Vale, señores A ver, me ha llegado ya la comida que he pedido ¿Vale? Hamburguesa de UK en teoría ¿Qué tiene? No sé Parece como meao de vaca Con cebolla Son dos carnes Ah, vale ¿Huele bien? ¿La vamos a probar? A ver, huele bien Supongo que huele bien Esta pues está buena, eh Quiero probarla Chegar, no sé No está mala Ah, chicos ¿Qué estáis comiendo? Tiene muy buena pinta ¿Quieres probarla? Quiero probarla Esta es la de UK A ver, pruébala Ua, pero se va a poner muy a queso Se da mucho a queso, ¿no? ¿A qué dirías que sabe, Iván? ¿Qué tú sabes de esto? Queso, cebollica Solo a queso Solo a queso Vale, luego también, a ver Esto de aquí son patatas Creo que de Malasia O un país así raro Me parece un patrón a rufles Es un tal cual Patatas de bolsa Pero más gorditas Lo bueno de aquí, señor Lo único bueno de este McDonald's Pajita de plástico Que le den por culo ahora mismo Lo digo aquí en el vídeo A Greta Thunberg Pajita de plástico Todo de plástico, señores A ver, con suerte Coge una tortuga Y se quedan callados A ver si coge una tortuga Y mete la cabeza aquí dentro, señores Porque a mí me encanta Ver una cuacana así Y eso es el famoso McDonald's Que tenéis que pasar por las rutas 36, señores Yo me pillo las hamburguesas estas de mierda Que vienen aquí Son de aquí Lo único que me parece loco Es que puedes ordenar Mira Puedes pedir tiras de bacon Sueltas ¿Qué nota le das a la experiencia McDonald's aquí Universal? Es una experiencia irrepetible Que os la recomiendo probar por vosotros mismos Yo creo que es irrepetible Porque no la repetiría nunca Le doy un dos Venía emocionado Me ha dado rabia Yo también Venía con ganas de probar algo raro Y hay aquí un poco de... No sé, tío Y ahora la parte que muchos esperabais Vamos a explorar el supuesto hotel encantado En el que nos estamos alojando El Congress Plaza Hotel de Chicago Vale, y el hotel estamos ¿Cómo se llamaba, Iván? El hotel este Congress Plaza Y hemos vendido este Porque en teoría dicen que está encantado Que es súper famoso Y es al que viene la gente Cuando inicia la ruta 36 Pero dicen que está encantado Vamos a subir a las habitaciones Y vais a ver que se queda un poco de mal rollo Rigo, vamos para allá ¿De quién hablas? ¿Qué? ¿Que si te registras en LocoWin Con nuestro enlace Tienes un buen bienvenido de 1800 euros? Bueno, señores Nos han dicho que este era el hotel encantado Y un momento encantado tiene poco Porque está la gente aquí bailando contenta Y... La gente ya se ve que es como... Súper rabia Venga, venga, venga con nosotros Venga, venga con nosotros O sea, el hotel encantado de la ruta 36 A ver, nuestra habitación ¿Qué hace este? Buenas noches Es la planta 11 De momento De 1 al 10 ¿Cómo le encantó? Jiropa ¿Cómo le encantó dirías que está este hotel de momento? Un 3 ¿Un 3? ¿Tú? ¿De 1 al 10? Un 3 Un 4 Un 4 Un 4 Un 5 Un 5 Un 5 mínimo, chaval Un 5 mínimo, chaval Un momento de meter las habitaciones Todo cambia un poco Ven conmigo Soda Soda Anais Vamos a ver qué es eso Soda Anais ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver qué es eso Hasta que han llevado agua con la gente ¿Verdad? Mira, es que el techo se ve como super viejo y sucio Ha costado 120 dólares Creo que más Más Sí, creo que hemos pagado como 200 dólares por la habitación Eh, suéchame ¿Qué hay? ¿Alvesters? ¿Tiene que algo? Sí, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya no pierdo Dice que es el hotel más encantado de todos los Estados Unidos Vale Vale ¿Qué hay? ¿Qué hay? Qué mal rollo tiene Mira, 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 insolván Hostia, tú Es un puto la de linza de este, ¿eh? Estás cagado, ¿no? Sí, tóqueme el corre, te lo hago con la cerveza Ahora te vas Muy bien, pero porque estabas así tranquilo Y me lo das en la puerta Eso es muy bien Cu-cu-cu-cu-cu Me trajo el corazón de veras Estás cagado, ¿eh? Mira Hostia, que es verdad Hay personas medio riego Puede que si te desfuerzas vas a alguien f***a aquí, eh Los fantasmas se deben hacer una de pajas increíbles Porque, encima, pero pueden pasar por las paredes O sea, no se va a tener que espíen Si juegan las paredes, ¡hala como bolleos los fantasmas! Ojo, mira, mira como es la habitación tenebre, eh, tío Mira, mira, entras por aquí, de repente está todo bien Y aquí de repente esto es como... Pero la habitación está bastante bien Pase usted, pase usted Eh, súper importante ahora mismo Eso mismo, vamos a despedir el primer vídeo A ver Señores, espero que os haya gustado Claro, cuando veáis esto Ya llevaremos un par o tres de días de ruta Seguramente, seguramente estaremos En Arizona, Milwaukee Milwaukee, seguramente estaremos por Milwaukee Pero bueno, señores, tío, espero que os mole Eh, tenemos muchas ganas de... Sobre todo, tenemos muchas ganas Y stay tuned Stay tuned Stay tuned Y tengo muchas ganas de que vayamos a Las Vegas Y hagamos lo que tengamos que hacer, señores Que eso va a ser una locura Y todo el viaje, todo lo que vamos a ver Todo va a estar muy guapo Así que nada, señores Tenemos el hype en Las Vegas, pero... Porque se viene, eh Pero bueno Y bueno Nos vamos a dormir Nos vamos a dormir Nos vamos a dormir, hijos de poca Buen anís, buen anís Pues ahora vamos a dormir, hija No, no, no No, no, no